Y sonaba conservado, ya no, estoy por vos, www.conservados.com.ar Los muchachos de Jafluir sonando acá en Radio Sentidos Todas mujeres, como me gusta esto, decir a los que vienen que no tienen programa hoy, olvídate Estamos con Viviana Saiz, gracias por venir Vivi, en serio Si es por lío, diste con las personas en casa, tal cual El tema de la soledad también, porque, ponele, estás casada, te separaste Claro Te separaste ¿Y qué hacemos? Túnel del tiempo Agarrás agendita, empezás a buscar y decís, ¿qué hay aquí? ¿Y qué hago? Este se murió, ya está casado, tiene hijos, qué onda Lo primero que haces es meterte en el Facebook a buscar ex Por supuesto, ahí está Eso es, sí, exacto, camino obligado Y después te empezás a meter, a ver cuáles son los sitios de solos y solas Ahí no llegué, no llegué No, no lo digo por experiencia, pero vas a bailar y a bailar Pero amiga, que le ha pasado y que dice, no, porque encontré este por no sé qué medio Este es bioquímico, este es no sé qué Pero cuando te encontrás, te llevas una sorpresa Olvídate, te quisiste morir, claro, esto es un tema Lo que vengo viendo, hace dos años y medio, tres ya, porque yo quedé en los dos años y medio, hace tres que me separé Gracias a Dios Algacé Bueno, ves, ese es otro tema Eso es automático No me tuneé Separación tunera A ver, a ver, ese es un tema importante Sí Es energético Porque, sí, las mujeres, el hombre es al revés Viste que el hombre es abandónico cuando se separa la primera etapa Sí, es verdad La mujer, no sé qué punto nos toca, no sé qué Yo tenía 12 kilos de más Pero, espectacular que salís, que te cambias el color de pelo, que estás más flaca, que vas al gimnasio, que te ponés lola Es paulatino, no es que es mágico No, 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 es mágico, porque todo tiene un proceso Sí, claro Pero si vos comparás, el hombre no tiene esa cosa que tenemos la mujer para salir de la noche Salvo que te deje por una pendeja que ya se puso a, pero, ¿sabés qué? Ah, me muero de odio Si no, voy a todo tallado, la agarra el viejazo y está todo tallado y te deja Claro, y ahí qué haces, te vas al gimnasio, ahí te agarra la competencia Y ahí te agarra la competencia, ahí creo que eso es peor Ahí es depresión ya, después te agarra la depresión Es el proceso del duelo No hay que permitirlo Depresión, después odio Perdón, acá tenemos una psicóloga Sí, sí, por eso, exprimila Contame esto de la separación, viene el duelo interesante El duelo, primero como que uno se deprime, después viene el odio Y después, bueno, se sale y empezás a buscar lo tuyo Empezás a vivir, empezás a vivir otra etapa A vivir y a decir, ¿cómo hago? Porque también es difícil, hace, qué sé yo, 20 años que estoy casada ¿Y cómo era que se conquistaba alguien? Totalmente ¿Cómo se empieza? Cosa que el hombre no era No, al hombre nunca le pasa nada, o sea, no se indispone, no se depila Bueno, no se depila No se depila, no se depila Hay algunos que no reconocen la andropausia, por favor Que no me vengan a mí a decir Por favor Si ustedes tienen andropausia, las hormonas se les dan vuelta, empiezan a cuarnear, a cuarnear No se pueden sentir machos, pero es andropausia Adoro a los hombres, porque adoro a los hombres, pero también reconozcan, chicos que son andropáusicos Obviamente A partir de cierta edad Sí, claro No solamente la menopausia Porque también está la mujer no mirada, que muchas veces se ven en la alta sociedad, sobre todo También se ven la baja, ¿no? Pero generalmente en la alta sociedad ahí le meten los cuernos al marido Sí, claro Con el personal, con el profesor de tenis Con el sodero Con el que sea Bueno, en este caso apuntan un poquito más Claro, más alto Personal trainer siempre está de otra Obviamente El tema de salir de este despelote que es estar en pareja por muchos años, o por pocos, o porque te enamoraste Es el ataúd Sí Es esto de estar en pareja Pero, en definitiva, estar sola Tal cual Y es tomar o no la decisión De separarse De seguir con esa soledad con alguien al lado Que en definitiva no te satisface Yo creo que a todos nos pasa eso O enfrentar, como dice el personaje en este caso de Estelita que no está Que es el de Cari Gallucci Que le mandamos saludos a Cari Mandamos un beso a Cari Gallucci, por favor Y es un poco de esto de tener que enfrentar, decir Tengo miedo de quedarme sola en la mitad de la vida El tema de estar solo, acompañado Yo creo que la mujer quiere sostener Quiere sostener la familia, quiere sostener lo insostenible Insostenible Y trata de... Hay algunas que le sale bárbaro y lo pueden hacer Y pasan esa crisis o eso Y le buscan... La vuelta Claro, viste, la vuelta para... Claro, para tratar de... Yo me saqué una foto en la terraza Porque vi mi sombra y dije No soy yo Ay, porque tengo cintura No, 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 no Claro Por Dios Lo tengo en el celular Se lo voy a mostrar Y dice Ay, soy yo Soy yo en mi movida Era yo Era yo que había vuelto Y cuando hay fotos del pasado También te pasa No, te suicidas ¿Cómo era? Bueno, del pasado Durante la relación Que te mimetizás Pasa el tema Bueno, vos con Catriel Tuviste bárbara entonces Yo estaba en la mente Que estoy siempre Espléndida Yo pasó con Catriel Yo pasó con Catriel Lo que se trata mucho Es la menopausia precoz Que las mujeres Han empezado a los 37 años A quedar menopáusica Entonces de repente Empieza Sáquenme de adentro De este cuerpo Por los calores Se los pido Por favor No puedo más Bueno Tal cual Pasa eso Pasa Que te indispones Tres veces en un mes Por ejemplo Y no sabes Qué carajo te pasa Y a todo esto Viene la montaña rusa emocional Además Ahora quiero que sepan Que sufren El tema de los pelos Porque hay muchos Que quieren no tener pelos Y se depilan Y entonces Y se hacen las manos Y se hacen todo ¿Cómo va cambiando todo? Todo ¿Viste cómo cambia? Yo lo soy Y no se lo sacan De la obra Yo lo odio Cuando llego de ahí Uno que se está depilando Y yo no me puedo depilar Lo odio Me pasó el otro día Tuve que llenar 20 minutos más Y dije Perdón No, está fulano Fulano No te agarra Por la depilación Me causa mucha gracia La lista de precios Chica La lista de precios ¿Qué pasa que estás? 36 años con él Y sí Nos conocimos Estudiando muy chiquititos Arte 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 De Infante De Infante Toma Sacala Si podés Bueno Chica Osvaldo Laporte ¿Cómo estás? Osvaldo Buenas noches ¿Cómo te va Pato? ¿Cómo estás? Un placer tenerte acá En Deja Fluir Ni hablar Igualmente Te estaba sacando un poquito el cuero Te preguntaba cómo eras como director Si eras exigente Una iniciativa Una iniciativa Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Por qué poderosas que somos Se dieron cuenta chicas Es más No sé qué estamos haciendo hablando con Osvaldo Pero ir a verte al teatro Vamos a hacer algún lío después Seguramente tenemos varios micrófonos acá Te comprometo al aire Osvaldo Para que vengas acá conmigo Dale Va a ser un placer Va a ser un placer Y yo también Permitime Invitar a todos tus oyentes De tu programa Y de la radio Quiero el champagne ¿Cómo? Quiero champagne Obvio Obvio Yo mismo te voy a servir Osvaldo Gracias por la comunicación Un placer De verdad Y mandale un beso A la gran mujer A Viviana Obviamente Te mando un abrazo Gracias Chao